Hola amigos, hoy les traemos un especial, con los mejores datos de KJ, Turatero. Todos preparados, para que anoten los mejores datos, de Loto, y Granjita. Recuerda suscribirte a nuestro canal, y únete al equipo ganador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La incógnita, es para mí, un fijo para que se aflinque. Descubrela, está fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí podrán ver, los dos más fijos del Tatero KJ.